Con el auspicio de Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Qué tal? Esto es el Centro Televisión. Vamos de inmediato a las noticias que marcaron la jornada de este día jueves y que usted puede leer en detalle este viernes a través de Diario El Centro. La Corte Suprema suspendió a dos jueces por la millonaria malversación en el juzgado de garantía de Talca. La máxima instancia confirmó la remoción de la exadministradora Alejandra Rojas por apropiarse de unos 125 millones de pesos y las sanciones para los magistrados, además de un funcionario. Partió el juicio oral contra un exinspector de un colegio rural de Pencaue. Está imputado por violar y abusar de tres niñas menor de edad. La Fiscalía exigió una condena de 20 años de cárcel. Fueron inaugurados los locales provisorios del Mercado Central de Talca. La reconstrucción duró 46 días y significó una inversión de 180 millones de pesos. De esta manera comienza una nueva etapa para sus locatarios. Como las prioridades son las que a nosotros nos llaman la atención y son las que tenemos que preocuparnos desde la administración comunal, la verdad que trabajamos y empezamos ya a hacer la planificación y hasta que hoy día entregamos en 46 días el resultado del trabajo de un gran equipo, de trabajadores, de gente que trabajó día y noche para que este mercado se recupere y te da servicio a la comunidad. Jorge Garcés asoma como director técnico de Rangers. Inminente es la salida de Fernando Gamboa. Trascendió que la dirigencia inició conversaciones con varios técnicos para buscar la salvación del rojinegro. De marcha último en la tabla de posiciones de la primera. Este 27 de marzo comienza la Feria Internacional de la Región del Maule Fital, uno de los eventos más importantes de la zona. El comité organizador entregó detalles que usted puede leerlos en nuestro diario. Bueno, la feria tiene un posicionamiento, yo diría, a nivel nacional muy marcado. Es la feria más importante que en este momento de este carácter que tiene Chile. Es una feria reconocida nacional e internacionalmente. Y yo creo que a nivel regional, sin lugar a dudas, somos el mayor evento de la región donde participan, por ejemplo, las cuatro provincias, las 30 comunas, que le da un sentido y una pertenencia y una identidad regional muy marcada. Y además este viernes tenemos todos los panoramas para este fin de semana en nuestras páginas de Tiempo Libre. Seguimos ahora con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Talca estará despejado, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 29. Finalizamos las noticias. Recuerde revisar siempre el Centro Televisión a través de diarioelcentro.cl, a través de nuestro Facebook y Twitter. Con el auspicio de Teatro Regional del Maule, La Cultura, mucho más cerca, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. No, 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 no Gracias.